John, necesito que le eches un ojo. Le han expulsado, como si lo viera. ¿Eres adivina o qué? Pues sí, hija, tengo poderes. Qué suerte. A mí esta vez me ha pillado por sorpresa. Eso es, porque casi siempre estás en la inopia. Margo se ofende. Gracias, mamá. Eres un sol. Buenas noches. Margo, abatida, cierra los ojos y cuelga. Por la mañana. John baja a la cocina en camiseta y calzoncillos. Tiene los rizos alborotados y gesto malhumorado. Abre la nevera y bebe zumo directamente del tetrabric. Se asoma a la terraza. El perrito del vecino se está colando en su propiedad a través de un hueco en el seto. John alcanza a ver una mano que empuja al animal y lo ayuda a entrar. El perrito orina sobre las baldosas de la terraza y vuelve a atravesar el seto. John tuerce el gesto.